¿Quién? Alfredo Adame Uh, qué la Primero que está haciendo sus polémicas que no sé si son correctas, no sé si son incorrectas dentro de la Casa de los Famosos ¿Por qué? Porque la Casa de los Famosos, Big Brother, como quieran llamarlo, se presta para generar polémica Eso justamente es lo que vende Exactamente, para eso te contratan Ajá, pero el otro día se pasó de polémica Porque casi se va los golpes con Lupillo Rivera Uh, no bueno Porque ahí hubo hasta amenazas así de... Aparentemente lo que dijo Lupillo Rivera fue Saliendo de la Casa, te mato Yo no me metería con Lupillo Rivera, la verdad Yo tampoco O sea, no El señor es bastante gángster, como que no Sí, y Alfredo Adame No, aparte te puede hacer todo un tatuaje en Sharpie negro No, pero no, o sea, Lupillo Rivera es al regional mexicano lo que en el rap sería un 50 cent Sí, sí Que dices, no, con ese carga fusca Y Alfredo Adame obviamente se defendió con... Pues no saber, si quieres nos salimos ahora acá del estudio Y nos salimos de la casa en el pasillo Y porque yo sé artes marciales Mis patadas de bicicleta Registradas Patentadas Sí, que hasta la WWE me las quitó ¿Qué les pasa? Pero bueno, ya sabemos de esas polémicas que son temporales, ¿no? Y después hizo un comentario Que ahí yo dije Ah, no, güey Primero mal hecho Y segundo No generalices Ya sabemos que la gente también luego generaliza Y eso es muy malo Palabras de Alfredo Adame Todos tenemos un pedófilo adentro Ah, ching No, espérate tantito No, Alfredo No No No, no, o sea, sí, no No No, ahí si no nos metes en tus brocas Sí, no No sabemos qué quisiste decir Pero te aseguramos que así como se escucha Estás mal y no No sé, no, no Espérame tantito Deja tu opinión y comentario Y seguinos en ¿Qué está pasando TV?